La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día. Nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FM Radio, FM Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FM Radio, FM Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, FM Radio, 105.7 FM. Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo y la canta grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullita quiteño, eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional. Chullita quiteño, tú constituye, también la gloria de este equipo colonial. Soy el chullita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo y la plaza grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullita quiteño, eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional. A ver las canelas, canelas. Tu constitución, también la gloria de este equipo colonial. A ver las canelas, canelas. ¡Déjale, déjale, Patricio! ¡Patricio, déjale! A ver las canelas, canelas. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas a Parece Broma. Son las 18 horas con 6 minutos, arrancamos esta tarde. ¡Festejando a la capital, vea! Ahora sí, en serio. ¡A ver las canelas, canelas! Pero alguien que se comida y nos traiga, vea, un... ¿Cómo es? ¿Calentado le dicen también o no? ¡Prepado! ¡Hermido! ¡Eh, vea! ¡Por favor! ¡Gemido! ¡Ay, no, no! ¡Cálmese, vea! Se perdió la crisis ayer. Sí escucharon la voz, vea. ¡Por fin! Ahora sí estamos de equipo completo, justamente para festejar a la capital. Y hablar de lo sucedido también en el mundial, porque estuvo bastante, bastante emocionante. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Demasiado! Ya vamos a hablar de todo eso y muchísimas cosas más. Ahora sí les podemos decir que hay un tráfico terrible en la capital, pero terrible. ¿Me parece? Tuvimos suerte nosotros. Pero si vienen de aquí, de la esquina. Yo vine del norte, norte y fresclín. No, la diez de agosto para mí también, me hace diez minutos. Es que el fuerte es acá, pues. Es porque estiven en el norte. Están por el norte, se desarrollan por el norte. Estaba escuchando reportes de tráfico por acá de las Naciones Unidas hacia el otro lado. Es terrible, pero bueno, ya vamos a hablar de eso también. Y hoy, por supuesto, a festejarle a Quito en Parece Broma, hasta las diecinueve horas treinta con ustedes. Ya le doy la bienvenida esta tarde. Y qué gusto, Cris, que ya estés con nosotros nuevamente, después de superar este problema de salud que tuviste. A lo Neymar, creí que no llegaba. Llegó al final, pero llegó. Contra todo pronóstico. A lo Neymar. Muy buenas tardes, ahí está. Pásenela. Uno va llegando. Canelas, canelas. Exacto, uno va llegando y va diciendo canelas, canelas, tal cual, tal cual. Qué gusto el estar con ustedes ya luego de dos días de ausencia, dos días porque me dio la influencia. Así que, por favor, tengan muchísimo cuidado. Espero que sus defensas estén altas. Así que consuma, ya sabe, todos los preparados de la abuelita que dicen que ayuda y en realidad se ayuda. Calentados. No, el hervido, el hervido. Es hervido, dicen que cuida más que todo. A ver, las canelas, canelas. Es hervido, exactamente. Así que tenemos un montón de eventos, shows que se van a desplegar en la capital. Vaya con cuidado, si tiene algún evento, salga con tiempo. Y lo más importante, no vaya como loco apurado, porque primero es subir y tiene que llegar bien a donde vaya. Caramba. Hola, Arturo, buenas tardes. Si ves, mensaje de conciencia. Caramba, bien. Como debe ser, digo yo, ¿no? Normal, porque nosotros, aparte de que parece broma, que decimos las cosas, pero es bien en serio, entonces. Sí, 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 es cierto. Viernes 2 de diciembre, el día de hoy y creo que el de mañana es cuando más se van a celebrar las fiestas de Quito. Increíblemente, increíblemente y bajo cero pronósticos, hemos estado los cuatro el día de hoy. El equipo titular el día de hoy acá en FB Radio, el día que en realidad más quizás se están festejando las fiestas de Quito. Pero entre hoy y mañana creo que va a ser. Todas las empresas el día de hoy. Oiga, lo de las chivas era. El Ignacio ya decía, les odio a esos carros que están con música. Les odio. Pobrecito, porque claro, pasan por un lado, por el otro. Hay que tener menos de diez. Tiene cinco el pobre. Le decía, ya vas a ver cuando tengas quince. Claro, y le va a encantar. Va a estar complicado el tema. Pero les odio a esos carros que no entendía bien que porque quizás es la primera vez que tienen conciencia de lo que pasa. Y dice, ¿qué son esos carros grandes donde va la gente? Como en la discoteca. Porque es chistoso el canto en la canción de la discoteca. Y le digo, bueno, se llaman chivas. Les odio. Me dice, ya no les quiero ver porque hacen tráfico. La cosa es que a pesar de todo pronóstico, estamos aquí también nosotros con el equipo titular. Lo que no hizo Brasil y lo que al final le costó. Lo que al final le costó. Increíblemente, yo con el chip y decíamos. Le costó perder el invicto luego de diecisiete fechas. Yo sí soy de las personas que creía que Brasil podía ganar paseándose con dos equipos. Bueno, no ha sido tal. Para que vean. No ha sido tal. Con eso ya habrá muchísimas cosas más de que conversar. Oiga, le veo, perdón, le veo todavía colorado usted. Colorado, sigo colorado. Es que no hay mucho que hacer, ¿verdad? Me tengo que cortar, voy a esperar un poquito más a que crezca el pelo y ¡shing! Claro, ahí sí. Claro. O sea, llama la atención durísimo porque parece estatua, esas doradas. Parece de esos que les pones una moneda y se mueven un poquito. Exacto, sí. Yo creí que iba a decir algo bonito, pero no. No, al final terminó siendo algo no tan bonito, pero bueno. Sé que no me queda bien, lo sé, pero bueno. O sea, yo no le he dicho que le queda bien normal. Parece tecnocumbiero. A esta hora se ve bien, en el sol debe ser terrible. Ayer se camuflaba. Ayer se camuflaba. Ayer se camuflaba. O sea, parece el coreógrafo de las chicas dulces. Parece el Carlitos de los Rugrats. Puede ser. Bueno, no me puedo volver a pintar porque me duele el cuero cabelludo. Ahora me aguanto un par de semanas más para cortarme chiquitito y ya está. Ya. Ni modo. Aunque, ¿sabe qué? Rápese, rápese. Me entraron las ganas de ponerme platinado. Está de moda. ¿Han visto en el mundial? Todos están así platinados. Me voy a hacer. Oiga, pero de dorado platinado. Prefiero el oro, pues. Píntese platinado y más que chicle como hincapié. Eh, eh, pues. Pero él no es piero hincapié. Exacto. Es fiero incapaz. ¿Qué? 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 ¿Quién es pienso? No. No, pero si usted se pinta así. No. Terrible, no me diga eso. Claro, no mucho adobe. Pero me, me, ay, me dio durísimo. Pero hágase así, más que chicle le dicen. Pero no me diga. ¿Qué prefiere? ¿Qué cosa? ¿Qué prefiere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estar así o colorado? ¿Cómo es? Platinado. Creo que platinado. ¿Qué, Bar? O sea, porque todos quieren así. ¿Usted también quiere estar así? No, es que ya he entrado en gastos, he entrado en gastos. Pero no me vuelva a decir fiero. Fiero incapaz. No me vuelva a decir eso. No me vuelva a decir eso. Chippy. Señor Lazo. Bienvenido. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, un abrazo para todos, un gusto estar con ustedes ya en la programación de FB Radio ciento cinco punto siete. Un abrazo, Artur, un abrazo, Fito, un abrazo, Cris. Amigos, un placer inmenso estar acá ya en el programa de Fiestas de Quito de FB Radio porque el lunes no vamos a tener programa. No hay programa. No hay programa el día lunes. Así que hoy es el programa de Fiestas de Quito. Pregunta, ¿cuántos años de fundación son? No tengo idea. Fito no sabe. No, no. Arturo. Cuatrocientos ochenta y seis. La crisis está googleando. Cuatrocientos ochenta y ocho. Exactamente. Cuatrocientos ochenta y ocho. Seis de diciembre de mil quinientos treinta y cuatro, por favor. Seis de diciembre de mil quinientos treinta y cuatro en la Fundación Española de San Francisco de Quito. Hay, 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 siempre hay, ¿han escuchado la polémica? Dada por Sebastián de Benalcasa. Claro, hay una polémica. Patrono de la ciudad capital. ¿Cuál es la polémica? Dicen que no es esa la fiesta, sino que el diez de agosto hay que. No, no les haga caso. Es que claro, la una es la Fundación de Quito bajo el yugo español. Es la que celebramos. Si no les guste, esta ciudad tiene también algo de española. Ah, claro. Pero mucho, no, 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 algo, mucho. Fundación Española. No tiene algo, tiene mucho. Ya, claro. Hay una historia importante en eso. Tenemos, tenemos la huella incaica, se les nota a unos más que a otros. Y también la huella española, la huella española que se les nota a unos también más que a otros, lógico. ¿Cómo es la, cuál, cuál, cómo es la, la, la incaica, ya saben, la española? La, la española son los rasgos como de, ¿cómo le puede decir? No se me viene a la mente. ¿Qué va a decir? No sé, no sé qué. ¿De cuál? No sé, no sé la verdad. Un quiteño con rasgos de españoles, ¿quién podría ser? ¿Cómo, a ver, de qué estamos hablando? Que el Chipe dice que hay los que se les notan los rasgos incaicos. Hay a otros. Hay también los españoles. Se está pidiendo ejemplos ahora. Claro. El señor barriga tiene más de español que de incaico. Se va a ir y su sentimiento. Tiene, tiene, tiene la personalidad de español, pero ingiere como incaico. Claro. Entonces. Entonces. Claro. En eso radica la magia. Claro. Es una, es una mixtura. Exacto. Es, es una amalgama. La amalgama. La amalgama perfecta. Pero toma como. Exacto, ya me entendieron. Bueno, esto, que se entienda en el tramo de la broma, por favor, este es un programa de broma, que se llama, parece broma, y en el que nos molestamos y hacemos que pasen un buen rato. Yo sí voy, incaico y incaico en los dos sentidos. Así. Claro. Ya. Bueno. Esto es lo que estamos celebrando el día. Alguien que se haga ver con un, con un calentado. Claro que se haga ver más diseño que nunca. Ya mismo, ya mismo. Con un hervido. Hervido. Qué, qué pena. Vea, ya, 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 ahí están las monedas, ya llegaron las transferencias. Bien. Entonces, estamos acá. Si hay algún alma caritativa, ofrecieron un frasco de Twitter el otro día. No llegó nada. No llegó nada. No llegó. El amigo Hugo Vera nos dijo que iba a traer el frasco de Twitter. No ha llegado, pero bueno. Mentiroso. Acá estamos celebrando, ¿ah? Dice el doctor Ágreda, me alegra que esté de vuelta la niña Cris. Me alegra que la niña Cris esté de vuelta. Esa voz me motiva a oír el programa. Caramba. Bien, Doc. Cuidado. Gracias. Cuidado, Doc. Le amamos, Doc. Hasta ahí nomás. Los españoles son los que migran a España y regresan con el acento, dice. Puede ser. Son los que nos mantienen a veces, ¿ah? Hostia, tío. Por si acaso. Esa gente es la que nos mantiene a veces, ¿ah? Sí, la remesa. La que nos pone ahí el billetoriano. Las remesas. Las remesas son buenas. Obvio, eso nos tiene ahí. Pero a mí no me mandan lastimosamente. Así que a la gente que nos está escuchando, desde donde nos están escuchando, hablemos de las tradiciones de fiestas de Quito, qué se hace, qué se toma, qué se come, qué se juega, dónde se va. ¿En dónde es la reunión? ¿En dónde es la fija, las hornas? Este tema de las calles, había un chirizazo, nunca hubo, creo, ¿no? Solandazo, amazonazo, esta vez. Bien, el amazonazo es súper tradicional. En el sur había el Chavezazo, ¿se acuerda? El Chavezazo, si es cierto. Era, creo que... Súper solado. Muy, muy grande, ¿no? Yo conozco otro que no es radial, pero ya le voy a contar. Ya, tranquilo. Voy a contar. Tranquilo. Así que, bueno, escríbanos, Tradiciones de la Capital, cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos. El señor Fernando Bairz Zambrano, nuestro CEO y director, se quedó un poco molesto porque no hemos organizado nada acá en Dietas de Quito. Y eso me parece muy mal. Hoy tarde podía ser una sola jornada. O sea, yo soy el coordinador de transmisiones deportivas, pero no sabía que yo también era coordinador de eventos sociales, bebidas y refrescos. Usted es el director de... Y eventos sin importancia. Y eventos sin importancia. Y director de chupa y bocaditos y eventos... Eventos irrelevantes. Sin poco o nada de importancia. Claro, pero ¿saben qué? Estoy de acuerdo con el señor Bairz. Porque yo soy el gerente de esas... ¿Usted es el gerente? Él es el director, yo soy el gerente. Ah, entonces lo de ustedes ha sido precario. En todo caso, ya han pagado, ya han pagado, ya han pagado. No. Pero me olvidé la billetera. Qué suerte tiene. Es que me olvidé la billetera. A ver si me cruzo unas veinte latas. Voy a la ventana. Alguien que suba a un... ¿Cómo es? Alguien que... Hervido. Hervido. No. Tremendo, tremendo. Bueno, a mí me han dicho que el director siempre tiene que ser director de orquestos. Claro. Saben las cosas. Claro, eso. Me parece que no se ha coordinado bien, Chipi, perverso. Qué bárbaro. Pero nunca está de más. Podemos hacerlo el martes, que es del propio seis de diciembre. No. Mala vida. No, 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 pues, eh, el martes, si no estoy en el hospital, con una suero directo a la avena, les acompañaré. Ya mucho le mete a usted. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, hoy en todo caso nos juntamos a ver el fútbol, ¿no? Eso, eso, mejor. Sí, sí, sí. Nos vimos del partido de Brasil, bueno, poco vimos, en realidad, más estuvimos conversando ahí. Pero, ¿sabes qué? Salió linda la reunión dentro de lo, eh. Yo no pude compartir con usted, vean, ni un segundo, es que tengo pico y placa, fui a ver otro carro y ya, vean, ya, nos cruzamos. Nos cruzamos de un rato. A la salida, Arturo, pico, puntos, cualquier situación, nada, no hubo nada, no hubo contacto hoy, no hubo cómo hacer nada. Es verdad. Pero bueno. Pero ahí le hacemos, ya nos lo acabamos de encontrar. ¿Sabe qué? Estoy preocupado yo por mi situación. ¿Debido a qué? Y es que yo en una hora y media, no hora y media, son las seis y media, sí, seis y media, seis y media, ocho. Tengo programa en el que tengo que poner la careta. Hasta las nueve. Hasta las nueve y media. Nueve y media. Eso me preocupa. A ver, vamos, vamos en orden, pero primero, a ver, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos, cuéntenos qué van a hacer, a dónde quieren que vayamos, invítennos. Esa es buena. Y vamos de una. Oiga, eso me gusta. Sí. Claro, obvio, pero tengo un pequeño problema, no puedo oír los candelazos. Hay un sorbete, un sorbete. Bueno, ya, con sorbete, ya. Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Cris, le cuento que mucha gente nos escribió en la semana. En los días que no, no estuviste. En los días. 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 En los días y todo. Esperamos, como todos los días lo dijimos, que te encuentres bien, que todo esté bien y que obviamente sigas compartiendo acá en París. Muchísimas gracias, Fito, y a todos nuestros amigos oyentes y a las personas que me acaban de escribir ahorita mi celular. No sé muchos cómo lo consiguieron, pero. Ah, caramba. Quiero agradecerles. ¿Qué le estoy haciendo eso? A Miguelito, al Doc Muriel, muchísimas gracias por sus mensajes. ¿Cómo está enterando su teléfono? ¿Ustedes le dan de verdad? Se filtró, se filtró. Yo no. Una filtración. Yo esas cosas sí no comparto nunca porque entiéndolo. A ver, no, pues eso no se da nomás. Otras cosas pueden darse, no el número. Claro, hay que tener cuidado con eso. El número es más íntimo que algunas otras cosas. Pero bueno, Cris, qué bueno que estés acá nuevamente. Ya sabes, esta es tu casa, parece broma, FB Radio, y qué bueno que estés bien. Ay, muchísimas gracias. Todavía sigo con pastillas, pero ahí le damos. No hay cómo amanecerse y no hay cómo tomar porque obviamente se corta el tratamiento. Sí hay cómo. O sea, de a ver hay cómo, pero de ser responsable ya ahí hay una gran disputa. O sea, usted es de las personas que todavía se cree eso de que si está tomando antibióticos, no tome. Mentira. No, solo se corta la realidad de la pastilla. Le digo a la gente, por si acaso, ¿no? Porque es que me voy a morir, estoy con el, no, 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 no. No, 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 se corta la efectividad de la pastilla. Lo que pasa es que ese antibiótico que se tomó, ese día ya no va a servir. El de ese día. Sí. De todas maneras, sí, evite, evite, no sé, pues ahí festejar. Pero bueno, hervido sí hay cómo, porque dicen que es calientito y le calienta la garganta. Estoy de acuerdo. De alguna, si se cura, si no se cura con lo uno, se cura con lo otro. Exactamente. Claro. Pero bueno, oiga Arturo, cuéntanos, ¿cómo estuvo ayer el programa? Yo lo vi, lo vi, el programa. Ah, con el señor Chip. Exactamente. Ayer el Chip y fue estuvo invitado, ¿sí? Bien, bien, bien. La verdad es que, a ver, le invitamos a la gente que todavía no ha visto el programa. Estamos haciendo un programa en Ecuador TV todos los días del Mundial, a partir de las ocho de la noche, perdón, hasta las nueve y media. Bueno. Es un especial que está saliendo bastante bien, pero el día de ayer, le digo, y no porque estuvo el Chipi, por si acaso. Estuvieron dos, dos, dos personas que conozco de aquí. Estuvo la famosa Choco, una mujer muy, muy bonita. Sí, guapa. Pero que más que guapa, es muy inteligente, es una gran animadora, una persona fantástica. Sabe mucho también. Y sabe, sí, de todo un poco. Me cae muy bien, la verdad es que la Choco me cae muy bien a la gente que le, bueno, síganle en las redes sociales. Estuvieron ellos en el programa y la verdad es que la pasamos, para mí, uno de los mejores programas que hicimos hasta ahora, le digo. ¿Le gustó? Totalmente. Totalmente. Muy entretenido. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Que hubo, vea, hubo, primero, obviamente que Arturo y la Carlita entretienen bastante. Ah, muchas gracias. Muchísimas. Dos, estuvo el Fer, el Fer Estrada. El Fer, que es lo máximo también. El Chipi, Analy, vea. Bien, es la tercera vez que hubo el programa y es la que más le gustó también. La verdad, sí. Y sabe que yo me sentí igual. La verdad, sí. Yo no le vi, perdón. No, bueno. Pero es que vea, el joven, el joven Chipi. ¿Le mete? ¿Sabe? No, le mete, le mete. Claro que sí. Sí. Es la verdad. Claro que sí. Y aparte mete candela con el joven, entonces, que sí, que España escogió rival. Es que es artista, pues. Oiga, a lo bestia. Ah, sí. A mí me gustó mucho. Como que nos conociéramos. A mí me gustó mucho. Como que nos conociéramos. A mí, la verdad, me gustó mucho. ¿Qué me están mentando? Oiga, yo. Mi ausencia. Mientras estamos aquí conversando de cómo les fue ayer en el programa de Ecuador TV, también el Doc Muriel me está escribiendo y dice que se acuerda del barlovento, del barloventazo allá a mediados de los noventa. Eso lo recordaba en la mañana. Oiga, me había olvidado de eso. Y era súper famoso. Muy famoso. Súper famoso. La gente se reunía ahí afuera. Y era chiquito todavía. O sea, yo era, no chiquito, menor, porque el mismo tamaño tengo siempre. Es, exacto, nunca ha sido grande. ¿Cómo decir que no ha ido? Es que me estoy acordando, pero a ver, noventas, yo tenía hace treinta años, hace noventas. ¿En el redondel del Hotel Quito? Hace treinta años, yo tenía quince. Pero al final, pues. Vea, Miguelito, si usted toma ese jarabe, no se va a curar, es nunca. No, yo creo que sí. Es difícil, es medio difícil. El doctor Bayron Ágreda nos envió una fotografía, señor Barriga, señor Pontón, Chris, amigos oyentes, del programa de ayer ha estado viendo, me escribió mucha gente que estaba viendo el programa ayer. Yo no había promocionado, nos ha tomado una foto al señor Barriga, a ver, ¿quiénes están en la fotografía? Hay algunas fotos. Oiga, vean lo que dicen aquí, vean, Chipi. No están, creo que ya nos vinieron a ver, vean. Sí, la Chiva está por aquí. Aquí nos vienen, no nos vamos a ir porque tenemos programa, espérate, les grito. Arturo, Fernando Estrada, está... ¡Dejen un perdido! Está Cafú, Roberto Carlos del Gordo, Ronaldo, mi persona, vea. Puedo ver, a ver. Le mandé a su... Supuestamente está prohibido mucho trago en las Chivas, trago, de hecho. Ah, sí. Es medio difícil, es difícil. No, pues. Pero claro, de ley, Arturo, al barloventos ya se me ha ido, de ley. ¿Sabes qué ahora que me dicen? En el del Hotel Quito, ahí en el Redondel, ahí era la fiesta. Sí, era fiesta, no solo... Pero yo era chico todavía, en serio, era chico todavía. Es que, ¿sabes qué? Yo empecé... Acuérdese que usted es mayor que mí y yo sí he ido. Sí, es que primero que las mujeres empiezan antes. A ver, no. No se haga el inocente. Primero que las mujeres empiezan antes todo. Cuando uno tiene... No te hagas el inocente. Sí, 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 sí. Oye, 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 oye. Cuando, verás, yo me acuerdo, mis compañeras, cuando yo tenía de seis años, yo seguía jugando fútbol y ya mis compañeras estaban amarradas con los de sexto curso. Con los de la universidad. No le pasó a usted, ¿seguro le pasó a usted también? No, a esa edad no, pero yo... Oye, acá sí me mando una guasada de magia. Vean, aquí dicen, comisión de bebidas y refrescos con mención en postre. Ah. Mención en el postre, dicen, vean. ¿Quién dice? Ahí sí. Oigan, por Dios, verán. Con mención en el postre, ah. Verán, verán, se acaba de registrar un caso de intoxicación por alcohol adulterado en Quito. Ley, ley, sí. Entonces, por favor, lo único que les voy a pedir es, si toma, vea donde compra el licor. Rompan la botella. Y si siente, y si siente el día siguiente malestar es fuera de lo normal, vaya a se vea por Dios al hospital, casa de salud, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? A veces no hay día siguiente. Rompan la botella, como dice el chip. Ay, no. Si está el día siguiente. Oiga, qué cosa tan fe eso de ir a ver las canelas y que estén ahí recogiendo a los guaguas. No, no digas. Que venden las botellas de la gente utilizada. Es la parte fea. Es la parte fea. Es la parte fea. Es horrible. Pero no sé si este, a ver, este año, ¿dónde son los conciertos invitados por el municipio más grande? ¿Cuáles son? ¿Dónde? ¿Cuáles son los eventos? No tengo idea. ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan? ¿Cuándo canta Fanny Lu? Fanny Lu es el cinco, si no me equivoco. Déjeme. No, el seis, perdón. El seis, ¿del martes? El seis es Fanny Lu. Actuales, actuales. Mira, yo acabé de ver ayer. Déjeme confirmarle. No creo. Oye, ¿qué cosa tan fea eso de celebrar a Quito con Fanny Lu? No, Fanny Lu está bien. ¿Qué fue? Fanny Lu está bien en cualquier momento. No, no, a ver. Fanny Lu, verde setenta y marqués. El acceso es libre en el Parque Bicentenario el seis de diciembre. ¿El martes seis de diciembre? Así es, señor. Pero terrible la fecha. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¡De vaquita! Cosa tan fea. Vamos, vamos. Vamos, Arturo, vamos. Esto le gusta. A mí me encanta. Lo que no puedo creer es que me pongan a Fanny Lu el martes. Entonces, cuando regresamos del feriado, entre comillas, que se movió. ¿Hay que traer el martes y hay que trabajar? Claro. ¿Y te ponen el concierto? Oye, pero si hay trabajo el martes. Claro. Claro, que hay trabajo. ¿Cómo va a comparar eso con esto? Esto. Vamos, un homenaje. Esto. No, todo es fiestas de Quito. Todo es fiestas de Quito. Todo. Bienvenidos. Vamos, Chavito. Claro. Bueno, nos puede escribir 099-577-5442. Tradiciones de fiestas de Quito. ¿Qué se hace? ¿Qué se come? ¿Qué se bebe? ¿Qué se baila? ¿En dónde se va? ¿Al festival gastronómico? ¿Dónde comemos rico? Una hueca quiteña, por favor. Vamos mañana a las comidas típicas. Ya no puede. Complicada está la agenda mañana. Mañana es un día cierto. Como diría Arjona, más difícil que jalarle el pelo a una boteja. ¿Qué es malo eso? Esa debe ser la peor frase de la historia de Ricardo Arjona. A quien no me cae mal, pero esa debe ser la peor frase de la historia de Ricardo Arjona. Complicado le veo mañana, pero se hará el intento. Aunque sea unas empanaditas, vamos a comer. Otro detalle súper importante. Se efectúan operativos de alcoholemia por fiestas de quito. ¿Dónde? Esos no estarás manejando. ¿Dónde? Así que si es que va a salir y va a beber como loco, llame un taxi, Uber, lo que usted quiera, pero cuídese, por Dios, evite sanciones. Por favor. Que quede claro que les hemos avisado, advertido. Es que yo cuando me tomo dos tragos manejo mejor, brother. Sí, de nuevo, por favor. Le directo a la cárcel, pero. Tonto. Y por si acaso eres cárcel en serio, ¿no? Sí. O sea, es cárcel, cárcel, te complica la vida. Es difícil el tema. Así que, sí, esa parte, por favor. Y si no es cárcel, puede ser accidente, que es peor. ¿Qué se escucha en fiestas de quito? La pregunta en quince minutos, señor Pondón, tranquilo. Quince ciclos central, confirme. Buenas tardes, amigos. ¡Que viva, quito! ¡Que viva! Señor Barriga, ¿qué sonidos que hacen los toros? En los ochenta, la Chiris era el epicentro de la presentación de los artistas. Ahí presencié el concierto de Joey Arroyo, Willy, Colón, los Bambam de Cuba. El Chavezazo era auspiciado por Cervecería Nacional con su producto estrella. ¿En dónde hice la primera parte? En la Chiris. En la Chiris, el epicentro de la primera. ¿Sabes cuerdan? La última vez que yo me acuerdo que la Chiris fue a la bestia, cuando vino Carlos Vives. Sí, ahí fue tremendo. ¡Espectacular! Eso fue dos mil diecisiete. Yo trabajaba, dos mil diecisiete, dice, yo trabajaba ahí en la Chiris. ¿En la radio cuadrada? No, yo no conozco dónde queda la cuadrada, la redonda sí sé dónde queda. Ahí trabajaba yo, en la Chiris, pero la cuadrada no sé. Bajaba y ahí mismo era todo. Claro, tenía todo. Hasta colegas de otras emisoras, de los que tenían bronca con la radio. Oiga, pero tenía dónde parquear el carro. Lindos tiempos de esos, les digo. Oiga, eso es lo bueno de los periodistas, que todos se llevan muy bien, me gusta. ¿Sabe qué pasaba? Yo ingresaba a la radio temprano y tenía que ir a mi programa a las doce. Yo estaba desde las doce de la mañana y ahí era una sola jornada, el carro se quedaba hasta la noche. Hasta el seis. Dice que por favor ponga el chula quiteño, dice. Me parece. O sea, lo básico no ha puesto. De apertura puse el chula quiteño, claro. El chula quiteño puede hacerle loop. Para todos los que piden festival gastronómico, pues del 3 al 5 de diciembre, en el Centro de Eventos Bicentenario, el Festival Gastronómico Salquiteña. Y por supuesto, hay distintos puntos, igual en la ciudad, donde podemos encontrar comida riquísima. Vaya provecho. ¿Cuál es su preferido? A ver, le lanzo. A mí me encanta el hornado. El hornado. Siempre voy, ¿cómo es? El hornado es verdad, es un plato superior. A usted, señor Barriga, le gusta la tripa. El hornado. Los pequeños con miel también me gusta. Sí, sí le encanta. Me encanta. Le gusta la tripa. Sí, a mí también, pero. Pero bien quemadita. A Cris también le gusta la tripa a mí. Es que a usted, señor Fontón, le gusta también. ¿No? No. No, le entra, ¿no? Es que está pensando en otra tripa. Señor Lazo, usted la tripa, ¿no? A mí claro que me gusta la tripa, a mí sí. Pero lógico. Ahí en la. En la plaza, en esta parque, no me acuerdo. Ya se me fue. En la floresta. En la floresta, exactamente. Al doctor Ágreda, que nos escribe, también le gusta la tripa, claro. Muy bien, tiene bien. Pero no sé si es de la misma de esa dirección. ¿A usted le gusta la tripa con locrito o con? Solo con ají. ¿Con papitas? ¿Con papa o con mote? ¿O con mote? Con mote. Con motecito y ají. A mí me gusta con el locrito, la papita, el motecito mixto. Mixto mixto. Y full irritante, vea. Ahí no le entra. Al chile le gusta mixto. Yo con mote. Lógico. La larga. De todo hay que comer en esta vida. ¿Qué tipo de la, claro? Ahí mismo en la floresta, un morochito, vea. Puede ser. Me gusta. La dosis es un, un, una. Una tarrina de la de mor. ¿Ya? Una tripa. Una guata. ¿Ya? Una empanada de viento y un vaso de moro. Ahí en la floresta. Oiga, pero. Esta es la dosis. Yo cambio la guata por el pincho con salchicha radioactiva. O, vea, un plato de. O una salchipapa con salchicha radioactiva. Todo esto con cola de mora. Claro, obvio. Con cola de mora. ¿Qué van a estar aquí andiñados? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese? Nada. La orangina de mora. Orinanje. Es orinanje. Y si quiere ir al Amazonazo, recuerde que es el día de hoy. Hoy. Hoy es del Amazonazo. Hoy es de las tres de la tarde empezó. Así que coja medidas, coja vías alternas. Dios. Cuidado. Justo. Hoy tengo pico y placa. Ahorita ya, ahorita. Vaya en bicicleta, vea. Pero es que ya dejé en el canal. Sí, vean las preguntas acá. Tengo bien. Qué bárbaro. Cálmense. Cálmense. 099-577-5442. Oiga, a propósito, mientras iba a verlo, el señor Barriga en su domicilio, iba por la avenida Galo Plaza Lazo, a la altura de la intersección con la avenida Tufiño. Ah, por mi casa vivía usted joven. Yo me encontré, no, estaba camino. Ah, ya. Y me encontré con una limusina de visionario, señor Pontón. A ver, ¿cómo es eso? Se encontró con la limusina. Las chicas de rojo. Se encontró con la misma limusina. ¿Cómo es eso? Ahí me cogieron en curva. Con la música de limusina. Me agarraron en curva. Gente adelantada a la época, señor Pontón. Vea, uno está en pañales al lado de lo que hemos visto. Yo he visto eso en Las Vegas, es típico. ¿Ah, sí? Están las chicas de los clubs muy lindos ahí paradas. Las chicas estaban de rojo y repartían volante y saludaban con los chicos porque es una forma de atraer a que vengan al club. Me imagino, claro. Entonces, y iban con luces de parqueo a uno por hora. Entonces, iba atrás. Son adelantados a nuestra época. Un marketing del dos mil veinticinco. Gratuito, gratuito. Y gente emprendedora. O sea, la inversión es mínima. Como dicen los hinchas de liga, señor Barriga, se ve, se ve, se ve y no se toca. Así mismo. Bien, es verdad. Así mismo. Oigan, debemos irnos a la pausa, me parece a mí, ¿no? Cuando son las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos. Mientras seguimos acá aclarando algún panorama, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Es que no puedo dejar de reírme, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? Porque me da chiste. Claro. ¿Qué puedo hacer? Al volver, les cuento más eventos que tenemos aquí en Quito para usted. Bueno. Vamos a la pausa, por favor. Y, por supuesto, en plenas fiestas de Quito, nosotros estamos disfrutando de la Copa Mundial de la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA que continúa, señoras y señores del Mundial, continúa. Que no es sorpresa. Y tus pronósticos también. Aprovecha el bono de registro. Cien por ciento extra de tu primer depósito. Además, te reembolsamos el diez por ciento de todas tus combinadas. No, ganas de espectacular. Mañana, Inglaterra. Mañana, perdón. Países Bajos, donde Estados Unidos. Y en la tarde. A las dos. Argentina, Australia. Partidas. Haga su combinada por Inglaterra y por Argentina. Le dije. Gánese el billetito extra que necesita en diciembre. En Sportbed, la primera y única página de pronósticos deportivos cien por ciento ecuatoriana. Sportbed.es, donde la mejor jugada la haces tú. A ver las canelas, canelas. Mañana, mañana, mañana. Vayan a Falcon si quieren, abierto hasta las dos de la tarde. Vean, vayan a Falcon. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior y muchísimas cosas más. Elegancia, diseño y comodidad, ya saben, en Falcon espectacular. Estén a venir los granados antes de llegar al rondel del ciclista. Y, por supuesto, también pueden visitar www.falcongrupo.com El doctor Ágreda nos dice otro sitio para fiestas que había antes de ir a la chorrera. El doctor Vágreda, dice. También. Tremendo. ¡Qué fuerte! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Pero usted lo dijo ahorita, no. No le digas, chilea. ¿Usted dijo? No le digas. Le voy a disparar en este momento como el gol. No, está bien, pero no le vuelva a decir así. Pero yo no fui. Pero no le vuelva a decir así. ¡Ay, sí! En la chorrera. Modo venso. Se presentó Soda hace años. Oiga, vaya, yo sabe qué le recomiendo, señor Barriga. Sí, adicta. Vaya al tacanrol. Vean, el menú mundialista del tacanrol está espectacular. Cuatro por tres en cervezas micheladas. Tres por dos en cocteles. Vean, sábado espectacular. Mañana el mundial. Mañana juega Argentina a las dos de la tarde. Y vamos a verlo en el tacanrol espectacular. República, Calzador y Suecia. Diego del Magro y Wimper. Ahí está el tacanrol inspirados en México. Hechos en Ecuador. Bien. Oiga, usted solito, vea, ahorita caigo en cuenta. ¿Ah? No era la intención, no era la intención. ¿Solito? ¿Ah? No, no sabía. Bien está, bien está. No era la intención. No era la intención. Probé de olvidar. Vamos a la pausa, Chico. Por favor, vamos, vamos a la pausa. Venimos. Chuyakiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyakiteño, tú constituye también la gloria de este quito colonial. En FB Radio iniciamos pausa comercial. La música, el espectáculo, los grandes programas en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. Mi Quito tiene un sol grande, y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande, y las noches estrelladas. La luna por el oriente, alumbra las madrugadas. La luna por el oriente, alumbra las madrugadas. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Con las palmitas arriba se bailan. Los pañuelos, haciendo bomba, haciendo bomba. Romántico Tito mío, poblado todo en canciones, que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades, no oyeron la serenata. Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas, como son las de mi Quito. Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas, como son las de mi Quito. Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas, como son las de mi Quito. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. No me das 18 horas, 42 minutos, vea. Yo voy, yo voy, no, yo voy. No, yo, no, yo. ¿A usted también? Eh, eh, tengo un... Me encanta esta música, pero con un hervido. Sí, es verdad. A esta hora que hace frío, le calienta el cuerpo. Oiga, han pasado unas cinco chivas y nadie es capaz de decir... Nadie para de decir, venga, nada, no. Oiga, vea, antes de continuar, bándele un saludo al doctor Bayron. Se enojó, no le gustó su broma. En serio, perdón. Está molesto. El doctor Bayron es el mimado de este programa, no se enoje. Además, le queremos mucho. Le queremos mucho y por eso le bromea, pero ya le gustó la broma, vea. Hay una cosa. Claro. Yo no jodo a la gente que no me cae bien. Perdón por la palabra jodo. Claro. ¿Ok? Yo no molesto a la gente que no me cae bien. Y si fue un poquito más, le pido disculpas. A mí nunca me ha molestado, vea. O sea, recuerden que esto es un show. El doctor Bayron es el mimado de este programa. Constantemente le saluda a Cris, por ejemplo. Claro, claro, claro. Todo, que yo le quiero mucho y ni le conozco. Venga, es bienvenido acá. Lo que me acaba de decir el pito es terrible. Le deseo lo mejor del mundo. ¿Qué dice el pito? El pito me dijo diez veces algo peor. Y le volví a decir. Y me volví a decir. Y es más, y si sigue con lo mío. Le vuelvo a decir. Le vuelvo a decir. Pero aquí son parte. Hay que entender eso. Parte 10, como decía por ahí. Desde que se empezó este tema de parece broma, justamente parece broma lo que hablamos de acá. Entre broma y en serio les decimos las cosas como son. A mucha gente que vemos cosas que pasan, que nos indignan como quiteños, como ecuatorianos. Pero jamás en la vida vamos a hacer algo en contra de alguien que nos escucha nunca en la vida. No, no, no. Doctor Agrega, vea, usted nos escucha siempre y le queremos un montón, como dice el Arturo. Y no lo tome a mal. No, no se enoje. Más bien, vea, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Es el mimado. ¿Dónde estará? Aquí cerca, vea. Ya, entonces, vea, ya vamos. Ya, salimos de aquí y vamos para allá. Yo digo que mejor venga. Tranquilo, doctor. El doctor vea una bromita nada más, así que no, no se ofusca. Pero no entiendo, no entiendo. Si ya sabe que le queremos acá al doctor. Por supuesto. Un abrazo al doctor Bayron. Cálmese. Bueno, vamos con otro evento de fiestas de Quito, ¿le parece? El concierto tan sonado de Anuel AA. ¿Usted sabe quién es Anuel? Creo que sí. A ver, ¿quién es? Si me pone la canción. ¿Usted sabe quién es Anuel? Bueno, yo les voy a decir. No, el chibi me dijo el otro día. Yo les voy a decir que es un cantante y compositor que se le considera pionero del movimiento. El movimiento del trap latino. Trap es un género que obviamente gusta mucho estas nuevas generaciones, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ¿quién se va a presentar? Esto es hoy. Esto va a ser el 5 de diciembre. O sea, el domingo. El centenario a partir de las 5 y media. ¿Y quién se va a presentar con él? Jonathan Luna, Tercer Mundo y Smooth Music Experience. 5 de diciembre es el lunes. El lunes. Lo que pasa es que a la gente hay que decirle por días ahorita porque como se recorrieron las fechas, entonces normalmente el 5 de diciembre sería la super fiesta. Lunes, anuel, martes, vanilú. Así está. Dios mío. ¿Quién decide las vacaciones, vea, Arturo? Antes de terminar el año, supuestamente hay una nueva ley, no es tan nueva, ya tiene como 8 años. Claro. En la que se evalúan los feriados y se intenta juntar fechas para que haya una mayor... Para alargar el fin de semana y que haya mayor movimiento turístico. Cuidado, cuidado. Es que así fue, así fue, ¿no? Pero él, claro, fue por ahí. Así fue, la pregunta fue esa. Espera, Arturo, que la pregunta fue esa, ¿no? Claro. ¿Quién fue el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el señor presidente? ¿Qué es el señor presidente? Ah, bueno. Ah, es que hay un motivo. Y la verdad le digo es que la idea no es mala. Es decir, juntar ciertas fechas para que los fines de semana puedan ser más largos a veces y uno pueda viajar, dinamizar, perdón, la economía. Está bien, está bien. Pero hay unas pocas fechas que me parece que no deben moverse por este tipo de confusiones. Por ejemplo, ahora, las fiestas de Quito. Los conciertos más importantes son el 5, que resulta el lunes... Que martes hay trabajo. Que martes hay trabajo. Y el martes, que miércoles hay trabajo. Entonces, ahí hay una complicación. Tú ayer decías algo muy importante. Hay fechas que no se deben mover. Un 10 de agosto no se puede mover. No se debe mover. Un 6 de diciembre no se debería mover. Un 9 de octubre no se debería mover. Sí, pero también hay otro detalle súper importante. ¿Qué tal si cae martes, miércoles o jueves y solo es ese día? Entonces, la gente ya no se va de paseo y ya no gasta, ya no se va a la playa. O sea, verán, el argumento para las dos partes es importante. Acá pueden ser dos. Oiga, yo soy el primero en que aprueba esto de que se mueva, que haya un puente y que la gente que está esperando en las playas, esperando en las calles aledañas, que la gente vaya, yo soy el primero. Me decía que sí. Pero hagan puente en tal caso. ¿Sabe por qué? Iba para allá. ¿Sabe por qué preferiría yo? Hacerle puente, pero no moverle a la fecha. En este caso, a ver, por ejemplo. A mí me encantaría ir a Fanny Lupón, que al Chibi no le gusta, pero a mí sí. A mí también sí me gusta. Pero ir el martes, cuando recién estamos empezando semana, después de la maratónica de los tres días. Bueno, hay que tomar en cuenta también que diciembre es un mes muy festivo y la gente como que ya no está en la onda tan enfrascada del trabajo y como que es más... Enfrascada de otro lado, dice usted. Claro, ya. Es que es lo mejor, a ver, creo que todos aquí, los que estamos en esta cabina, hemos sido dependientes del trabajo en algún momento de empleados dependientes. Así es. Entonces, el 5 de diciembre hay que trabajar, a trabajar. Así es. Llegas a la oficina, 8 de la mañana o al trabajo, a donde quieras, al local, a lo que vos quieras, 8 y media, listo, 9, estás ahí, que te das las vueltas, ya estás con otro uniforme, no estás con el uniforme, estás con otra ropa, 10 de la mañana, no falta el que dice, oye, ¿qué vamos a hacer, brother? Claro, 12, listo, alguien fue a comprar los hornados, llevaron las cartas y se armó el relajo. 5 de diciembre. Y el 6 de diciembre era para ver el... El descanso de todo el... El descanso de todo el relajo. El resurgir de los... De los muertos. Claro. Pero ahora no, ahora cambiaron. Entonces nos toca el 5 de diciembre, ese sería el último día de fiesta y el 6 a trabajar. Bueno, pero adicional a todo esto, hay una obra que a los quiteños nos interesa mucho y que lleva muchos años postergada, que es el metro de Quito, y esta obra por fin ya tendrá su apertura el 21 de diciembre. Así que veamos cómo nos va el 21 de diciembre. Yo creo que... ¿Estoy bien hasta el 18? Domingo. Sí, señor. Hasta el 19. Domingo. Ahorita mismo les digo. Domingo 18. Domingo 18, o sea, es la final. Es la final. Es la final. Argentina-Francia. Ya, digamos que sí. Argentina campeón, el lunes vamos a inaugurar el metro. Con la camiseta albiceleste. Eso. Vamos, ya vendo del futuro yo. Después de que jugaron tenis ahí abajo, todo puede pasar. Sí, todo. Todo puede pasar. Ya está tenis jugando. Creo que sí hay un ring aquí abajo, verán. Claro. Creo que sí hay. ¿Usted conoce? Yo no conozco. No, no. ¿Usted es Cris? No, no conozco tampoco. No he sido invitado hasta ahora, porque entiendo que los que conocen han tenido alguna invitación. Bueno. No he sido invitado. Y les cuento que se volvió tendencia, recién que usted dijo que la final era el 18, se volvió tendencia. Si usted pone en Google. Ya. Luis A. Estudio en próximos eventos. Sale que la final es el domingo 18 entre Brasil y Francia. No. Ahí está, miren la captura. Ahí dicen que Brasil le gana a Argentina en la semifinal. Ahí dice. Es que se va a encontrar en la semifinal. Vaya viendo. El tema de Brasil. Para que vean que es tendencia ya. El tema de Brasil es que lo de hoy fue complicado, les digo, para Brasil. Lo de hoy fue complicado para Brasil, más de lo que todo el mundo cree. Claro. Porque primero que todos creíamos, incluyéndome, que eran invencibles. Pum, no han sido. Es verdad, la segunda selección. Pero para mí la segunda selección era invencible. Ya no tanto. Y quizás el punto más importante es que no sabemos qué pasa con Neymar. Que para mí es el super dios brasileño. Y me encantaba Neymar, por si acaso. Claro. Y le voy a Neymar. Pero Brasil sin Neymar sí se complica. Claro que se complica. Ahora, con esto no quiero decir que Argentina, primero hay que llegar, ¿no? Primero hay que llegar a la semifinal. Argentina tiene que ganar ahora a Australia. Hay que saber llegar. Después habrá que ganarle a Holanda, probablemente. Bueno, yo veo que ha pasado todo lo inesperado en este Mundial. Me ha llamado muchísimo la atención. Es un Mundial que a todos nos ha puesto de cabeza. Nos ha hecho ganar mucho las apuestas, perder mucho las apuestas también, porque ha pasado lo impredecible. Como, por ejemplo, el equipo de excepción del Mundial. Para mí, Alemania. Alemania y Holanda. Alemania y Holanda. Imagínese. Y para usted, Fito. No, perdón, no Holanda, Bélgica. ¿Qué estoy hablando? Bélgica. Claro, Bélgica. Imagínate, tercero. Bélgica y Bélgica. Bélgica siempre ha sido un equipo que están ahí, ¿no? Y que sí. Claro. Pero no tan top como lo esperaba. A ver. Y las contrataciones últimas. Alemania se quedó, acuérdense, no pasó la primera fase en Rusia, ¿no? Y ahora les pasa lo mismo. Algo va a estar pasando. Algo va a estar pasando. Pero se supone que hubo una renovación de técnico hace un año justamente para prometer más cosas. Y qué es lo que está sucediendo, otra vez se quedan, ¿no? Oiga, hay un montón de chivas que están pasando, vea. Es una locura. Creo que voy a ir a ver una. Ya ven. Es que ya, o sea, nosotros aquí trabajando, vea. Dios mío. Bueno. Abnegados trabajadores. Nos encanta, nos encanta trabajar. Un dato súper importante. Es la primera vez en la historia de los mundiales de fútbol que los cinco continentes tienen al menos un representante en octavos de final. Ah, está bueno eso. Claro. Ese es dato. A ver, repítame, por favor. Es la primera vez en la historia de los mundiales de fútbol que los cinco continentes tienen al menos un representante en octavos de final. Me gusta ese dato. Me gusta ese dato. Vaya bien. Importante. Es un mundial extraño, pero me parece que ese dato le hace también lindo. Más enriquecedor, claro. Lindo, exactamente. No, nos da una pena inmensa que nuestro Ecuador, o sea, yo creo que todavía no nos curamos de la pena que tenemos, sobre todo por cuánto nos ilusionamos, pero ese dato a mí me encanta. O sea, el hecho de saber que hay un representante por lo menos por continente está bueno. Eso le da un color especial. Y el mundial sigue siendo bastante interesante. Para mí todavía tengo mucho interés en el mundial. Claro, partidos que vean que uno decía, ah, esto vean partidazos. Y con resultados, obviamente, esta fecha definía muchas cosas y claro, entonces, ahora que estamos ya mañana, mañana ya empiezan los octavos de final, mañana hay unos partidazos. Espectacular. Mañana hay unos partidazos, mañana, el domingo y toda esta semana que ya están prácticamente definidos. ¿Cómo nos ha llamado la atención? A mí lo que más me llamó la atención fueron los equipos asiáticos. Sí, no. Sin lugar a duda, Japón y Corea, Corea con lágrimas del día de hoy, o sea, espectacular. El orden, el orden y la constancia, dicen algunos por ahí. Mañana, a las diez de la mañana, Países Bajos, Estados Unidos. Yo me voy por Países Bajos. Uno a uno dice, claro, sí, vean partido, ya está, que ni se que vean. Como decía el chip, hay que jugar. Sí. Y a las dos de la tarde, Argentina, Australia. Me voy por Argentina. Pero ojo, ojo con este dato. Como nada está dicho y como este es el mundial de las cosas impredecibles, porque hay que decirlo así, no se sabe qué es lo que va a pasar realmente. Hay veces que hoy, por ejemplo, decíamos todos, Brasil, Brasil, toma, Brasil perdió. Veamos qué pasa. El domingo, Cris, Francia, Polonia, a las diez de la mañana. Me voy por Francia. A mi gusto, ¿no? Inglaterra, Senegal, el domingo. Me voy por Inglaterra, la verdad. El lunes, a las diez de la mañana, Japón, Croacia. Quiero que gane Japón. Ya les tengo un cariño a los nipones. Y el lunes, igual, a las dos de la tarde, Brasil, Corea del Sur. Ahí quiero que gane Brasil. Siempre nuestro equipo tirando hacia acá, ¿no? El martes, Marruecos, España. Un partido, un partido, vea, que tiene una connotación distinta. Me gusta, me voy por España. Ya les dije que era mi candidato a ser finalista. Por más que digan Francia, Francia. Para mí, España. Martes, a las diez de la mañana. Y el martes, a las dos de la tarde, Portugal, Suiza. Me voy por Portugal, aunque Suiza, ahora le vi bien, ¿ah? Fue un partidazo que se mandó. Es que todos los partidos han sido buenos. Sí, todos han sido buenos. Muchos decían que no, que no. Muchos de infarto, ¿no? Sí. O sea, algo loco. Algo adicional que tampoco sabíamos y que es importante que sepamos. En este Mundial jugaron treinta y dos selecciones, pero en el dos mil veintiséis serán cuarenta y ocho los países clasificados a la Copa del Mundo. Así como lo escucharon, más selecciones y, por ende, más atractivo el campeonato y un poquito más largo también. Porque este es el Mundial más corto de la historia, ¿no? El tema es que no sea, no sea, no es oficial todavía nada. Hay un montón de rumores que se dan. Oficial. Ah, ¿oficial ya? Ya es oficial. ¿Lo de las selecciones? Sí, se sube cuarenta y ocho. Entonces, cara, hay mucha gente que está reacia a este tema. Pero bueno, vamos a ver. Por el momento, vea, disfrutemos lo que está pasando en este momento. Sí, 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 sin ninguna duda. Y nos preguntaban del tráfico. Hay un montón de tráfico, la verdad. Está bien complicado el tema del tráfico. Incluso acá en los bajos de la radio vemos bastante, bastante tráfico. Pero tengan paciencia porque finalmente llegó diciembre y sabemos, pasan fiestas de Quito, viene el tema de Navidad y sabemos cómo es. Con paciencia. Eso les decimos como siempre. Tengan paciencia. Vayan despacio, obviamente, y tengan mucha paciencia. Y de verdad, los que se van a enfiestar, dejen el carro guardado, cojan taxi y vayan a la casa. Evite inconvenientes, evite multas y además de la multa a cárcel, ya les dije hace un rato. Hay controles y uno tiene que precautelar. Exactamente. Cuidarse. Oiga, ya vamos a leer algunos mensajes que tenemos también. Ya saben, 099-577-5442. Escríbanos, cuéntenos dónde andan, qué van a hacer, a dónde nos van a invitar. Vamos de parranda hoy, Cris. Vámonos. Mañana igual, fiestas de Quito, el domingo también, el lunes revivimos, pero como nos explicaba la Cris, el martes también. Hay fiesta, a ver, sigue la fiesta. Yo el martes tengo que ir a la renovación de la visa, a la cita, le cuento. Ya. Tuve un problema, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pero tuve un homónimo justo antes de la pandemia y no me renovaron la visa. Entonces, supuestamente que tenía transporte pesado entre Perú, Colombia y Ecuador. Qué miedo, pues, qué pensarían que estoy trayendo, llevando, a quién sabe. Oiga. Entonces, ya me dan la apertura de que coja cita y ya la embajada estaba cerrada y ya me tocó esperar mucho tiempo y ahora por fin ya tengo la cita el martes. Miércoles. Fuerte abrazo al ministro Sonda, al Coco Vargas. Y a nuestro querido compañero y amigo, Fernando Estrada. Ah, no le creas, está en sintonía. Camino, sí, camino al trabajo. Bien, cómo debe ser. Bien. Espero que en estupendas condiciones como siempre. ¿Qué? Ahí vamos. Como siempre. Ahí siguen. No sé yo, pero espero también lo miren. Sí, ahí están. Pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo, vean, y salgan con tiempo a donde vayan en 45 minutos de antidealidad. Más o menos, sí. Tal vez más. Sí, un poquito más. Está difícil, está difícil. Ya me hizo preocupar. Es que, ¿sabe qué? Estoy harto del pico de placa del... Solo por eso creo que voy a venderla. Estoy hasta acá del pico de placa el viernes. Pero en lunes no. Es terrible. ¿Por qué va a ser distinto si tiene lunes? Cualquier día es más fácil que el viernes. Entonces, cómprese otro carro y ponga atrás un sticker que diga, gracias al pico y placa tengo otro carro. Claro, eso me gusta más, ¿sabes? Eso me gusta más. Bueno, fuera poder tener dos, ¿no? Pero no, de hecho yo soy de las personas que no tienen más de lo necesario. Por eso cambio de carro, venden suyo. Sí, sí, eso creo que voy a tener el próximo año. ¿Por qué no se compra una de esas motos eléctricas? Oiga, lo que... Esos no tienen... Siempre guauan. No tienen pico y placa, ¿no? ¿Cómo? Justo por el hecho de ser eléctrica no tienen pico y placa. Claro, yo sé. Es buena opción la de... Pero claro, el Ignacio, la guagua... Pero el problema es que siempre hay que hacer una vuelta. Pero ya es un día, Artur. Sí, es una buena opción. Por ejemplo, ahorita me solucionaría todo el problema. Y ahorita más bien me complico porque ya mismo el programa todavía dura, pero ya mismo me toqué empezar a buscar taxi, ojalá haya y si no hay, se complica. Cambie de carro. Ustedes tengo una edad donde todavía tiene... Cuidado, cuidado. ...que apagar ciertos cartuchos. O sea... ¿Cómo es eso de los cartuchos? Sí, sí, no, no entendí bien. Hasta cierta edad uno se farrea, pero malplaje. Entonces, como todavía está en esa edad... ¿Usted cree que todavía hay cartuchos por quemar? Claro, pues no puede tener viernes pico y placa. No puedo. Eso a una persona que ya no le gusta salir, aburrir, como dicen por ahí. Claro. Para eso sí, 10 de 10, pero ahorita no. Yo a usted le veo... Lo del pico y placa... Cuidado. Creo que no voy a decir nada. Lo del pico y placa el viernes a mí no me molesta por la fiesta. Le digo de... Más bien... Pero siempre me dicen que el lunes va a llegar. El revivido, ¿sí? No, es que el viernes siempre hay un montón de cosas y hay más tráfico y hay que pedir taxi y es más difícil y no hay el... Entonces, el viernes todo es más difícil. Así que... Compañeros. Compañeros. Eso, diga. Compañeros. Ande, ande. Vamos a unos mensajes para irnos a la pausa, ¿te parece? De acuerdo. Don Menardo, la banda clásica de fiestas de Quito, el programa en el barrio Bailando con la vecina, que al otro día ni te acuerdas, dicen, vea. ¿Le ha pasado, señor Barriga? No. ¿No? No. Diego R. dice... A ver, espera. Está larguísimo el mensaje de Diego R. Sí, sí, mejor vamos con otro. Vaya a salir con alguno de esos. Sí, sí, déle su abetón. Sí, sí, sí. Avenida de los Chiris del tráfico, terrible, dice. No. Gracias por el reporte. Sí. Se complicó. Sí, 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 sí. Complicado. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Vamos, vamos. Ya volvemos con la parte final, el bloque final de Parece Broma en este viernes de fiestas de Quito, en el que festejamos por si acaso, por si acaso. Parece Broma, pero ya es 2 de diciembre y estamos en plenas fiestas de Quito. Es verdad. Ya se acaba, ya se acaba. Vamos a la pausa y ya regresamos. Me han de querer, las lindas guampras de dos en dos. Me dicen que visten unas bimeljitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir. Y unas moremitas que me han hecho pensar que el agua brinda que hay aquí la he de tocar. Y teñita, allá me voy para cantar de todo mi amor. En FB Radio iniciamos pausa comercial. ¡Qué suerte ser ecuatoriano! Los deportes, la buena música y la mejor información en esta frecuencia. Ciento cinco punto siete FM, FB Radio. En el santo de Quintana, vamos a pasar muy bien. Asomate con tu hermana, para tomar lo que te. Todas las ñatas del barrio, con sus guampitos vengan, pa' ver fiesta, pa' ver baile, como nunca se vengan. Esta noche yo me animo, con la tránsito comó. Y si quiere, nos casamos, más arriba del San Juan. Las del sapo de Agua tiene, también las de Cebolla. Tiene glas de Huancacalle, junto con las de Teja. La costumbre, la prosaura, y la alegrita, y sabe. La colmita Carolina, y la mujer del mar. Por la izquierda y la derecha, pues al pavo baila. Zapateando y con picadas, el santo peste va. A ver, las canelas, canelas. A ver, las canelas. Bueno, permítame iniciar este, esta, esta pequeña, este momento, bloque, no sé, agradeciéndole a Bayron. ¿Bayron es, no? Confírmeme el nombre. Diego. 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 No, Diego. Acá está el mensaje, le leo. Bien, vea ese mensaje, muchísimas gracias, diez de diez ese mensaje. Así que, Dieguito, un abrazo súper grande para ti. No sé si es que quiere leerlo, léale. Bueno, dice, hola amigos, ni saben, le seguí a la Cris en Instagram, dice el mensaje de nuestro amigo, y ni saben lo que descubrí, ha sido guapísima. Gracias, gracias. Con todo el respeto y la admiración que se merece. Es más, me di cuenta que se parece a la actriz de Gal Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla. Eso sí, Cris tiene mil veces mejor cuerpo. Me declaro abiertamente el fan número uno de la Cris, ja, ja, ja. Sigan adelante, amigos. Y Cris, lo sospeché desde que te escuché la primera vez. Estás on fire. Ja, ja, ja. Saludos cariñosos a Cris, dice Diego. Ya se pone nerviosa, por eso hasta le cambio de nombre, vio. Ya ve, bien. Ay, ya nada, ya. Muchas gracias. Bien está. Oiga, ¿qué opinan del penal este que no le pitan a Uruguay? Es penal, ¿no? Dos no le pitan. O sea, el de Cavani es penal. El de Cavani y el de Darwin Núñez también. Ese no lo vi, el de Cavani sí vi. Qué bárbaro. Cavani es tendencia justo por eso mismo, pues ahí llorándole al bal. Ah, le pegó, claro. Salió al final y le mete un puñetazo y tumba la... Claro, tumba el kiosco. Tumba la casa, tumba el kiosco. Fuerte, fuerte. Sí, fuerte, fuerte puñetazo que le mete Cavani al aparato este. Sí. Vea bien, ¿no? Bien. Oiga, un montón de chivas pasando por aquí, por los barcos de TV Radio. Eso le decía, nadie es capaz de dejar. Los estaba escuchando, pero ¿sabe? Lo que me llama mucho la atención es la música que suena en las chivas. A mí lo que me llama la atención es que no paran aquí y nos dicen vamos. Sí, pero pasan oyendo música que no es de fiestas de Quito. Ah, no, música moderna es. No, pues. Ahorita. No, 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 están escuchando otras cosas. Complicado. En las chivas. No, no, esas no son las fiestas de Quito, pues. ¿Cómo van a ir escuchando? Las fiestas de Quito han mutado mucho desde hace unos... ¿Diez años será? Esto no es cierto. Pero, pero sí bailo yo. O sea, sí le anima. Obvio, sí bailo yo. Pero... Pero para escuchar así sin hacer nada en la casa esta música, no. Chibi, usted... Para un buen baile, sí. Usted, cuando se subió a su primera chiva, ¿había banda de pueblo? Sí, había banda de pueblo. Hicimos accidentes en aquella época porque la gente tomada se caía de... Sí, yo no te digo que no, pero a lo que voy es que no hay... O sea, deben ver una forma de poner unos tres, cuatro trompudos a que toquen en la chiva. No, pues porque fiestas de Quito no es tampoco esto, ¿no? Es justo la banda. La banda es la característica del momento. Esto no es... Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey, muchas novia. Muchas novia. Hoy tengo una mañana. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Oiga, oiga, oiga. Yo le cuento que no escuchaba nada de esta música, pero claro, tengo una adolescente. Bueno, ella es grande y a dieciocho años. Todavía es adolescente o ya no. Para mí es la bebé. Claro, y siempre lo va a hacer, pero eso no es... Esto es viva Quito. Entonces ya me sé toda esta música. Y esta me encanta, amigo. Es otra cosa, es otra cosa. Pero tampoco podemos prohibirla. Sí, tampoco. Eso, con la pirotecnia, las vacas locas y el hervir, alias canelas. ¡A ver, las canelas, canelas! Vea, aquí estamos de una campaña, aquí en Parece Broma, para que cuando ya te tomaste la botella de canelazo, rompe la botella. Bota la botella, escóndela, lo que sea. Para que no nos vuelvan a llenar ahí mismo y ventan. Claro. A mí eso sí me da miedo, eso sí me da miedo. Vea, ahora da miedo todo, antes ver este, lo que venga. Ahora es que estamos que... Pero es que antes eran un poco más sanos, pues por lo menos un 0.5 más sanos. No lo sé, pero... Todos son on fire. Pero sí, eso, eso que acaba de ser el chip y está bien, porque vea, está todo arriba. Claro. Sí, me di cuenta. Yo sí dije, vea, vasito, que va a estar en... Canción. No, pues sí, sí, sí. Les gusta tratarse mal, vea. No. Pero es que está bien, está bien. Bueno, ¿cuál es la mejor canción de fiestas de Quito a su criterio, señor? Yo le decía la del toro barroso. El toro barroso. El toro barroso. Pero esa no es necesariamente fiestas de Quito. La manada bajando del cerro con el toro barroso adelante. Eso, vea, ahí está. Por favor. Cuando el hongo le pega la... Eso, vea, ahí es. Está mejor. Está mejor. La bella luz. La manada bajando del cerro con el toro barroso adelante. Ya regresa la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante. La manada bajando del cerro con el toro barroso adelante. Ya regresa la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante. Corre, coro. Esa dice el cerro. Esa es la favorita mía de fiestas. ¿Cuál dices tú, Cris? A mí me encanta el Chuyakiteño. Yo creo que ese es como el himno de las fiestas de Quito. ¿Cualquier versión o alguna versión en especial? Hay varias, ¿no? Me gustan más las antiguitas, la verdad. Ah, esa de un grupo, no recuerdo el nombre. ¿Un grupo Tradición? Esa, esa. A ver, a ver. Esa es la... Ah, esta es la típica. Ajá. Claro, pero esta también con más ritmo, ¿no? ¡Olé! Oiga, yo cuando era, yo cuando era nuevo, me disfrazaron de Sebastián de Benalcázar. ¡Claro! Gran, gran actorio, o sea, sincero. ¡Actorazo! Para hacer la obra de teatro en la escuela. Yo era Sebastián de Benalcázar. Salgo con mallas, vea, Chipi. Colonizando. ¡Claro! Cuando, 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 cuando Pedro de Alvarrado, ya me acuerdo el diálogo, cuando Pedro de Alvarrado llegue a Quito en pos de conquista, yo, Sebastián de Benalcázar, os demandaré con todo mi destacamento de trescientos hombres que defenderán a la ciudad. ¡Ay, tal vez! No te quiera que se encuentre. Yo salí. Solo diré bien, Quito. ¿En serio? Muy bien. Todo es un proceso. ¡Claro! Gustavo Velázquez, vea. A mí me encanta de Gustavo Velázquez. Oiga, Roberto, dice, a mí sí me gusta la música moderna en Las Chivas. Sí. Así dice, Roberto. No sé qué, yo digo, hay que respetar. O sea, respetamos, pero, pero no. O sea, ahora que pasaba por aquí abajo, en serio, no escuché ninguna Chivas de las como veinte que escuché, ninguna de estas canciones. O será que cuando llegan al Centro Histórico, ahí sí las, 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 las ponen, no sé, no sé, pero estas son las, las músicas, las canciones de Fiesta de Quito. Oiga, Chibi, pero creo que las, las, ¿cómo es? Las Chivas ya no, ya no, eh, ya no pasan de la... Bueno, hay algunas que sí llegan al Centro, algunas, ¿no? Cuando están fuera de Fiesta de Quito. Oiga, vea, yo no es, yo me acuerdo en la época mía de Las Chivas, parábamos en la Plaza Grande a bailar en, ahora no hay cómo. Ahora, ah, sí, yo recién fue una Chiva que paró en la Plaza de San Francisco. Tiene que parar en la Plaza Grande. Plaza Grande. Plaza Grande. Plaza Grande. En la, en la, en la Basílica también suelen parar. Eso digo, pero en la, en la Basílica sí, pero en la Plaza Grande, frente al municipio. Ya no, ya no hay cómo pasar incluso. Exactamente, ahí sí era así, pues a gritar, ya. A gritar. No, es que nadie, nadie le decía nada al presidente. En la protesta. Sal, fuera, dice, ¿cómo? No, no, no. Íbamos a bailar nomás. Cuando estaba el sexto, ahí sí gritábamos, no, griten mucho, que ya se muere el cucho. Ahí sí gritábamos eso. Eso sí. Yo primera vez que escucho. Claro, claro, pero es que parábamos, ya le digo, en la Plaza Grande, ahí se, sí paraban las chivas, sí dejaban pararse ahí, hace años, y había como. Ahora ya algunas ya. No me acuerdo, ¿en qué estado estaría? Algunas ya, algunas ya ni pasan a la, a la, al centro. Hasta la patria, ahí se curvan. Llegan máximo al parque del arbolito. No, 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 a las que yo me he ido, te llevan a la Plaza San Francisco. O sea, bueno, en alguna de esas plazas se paran. Bueno, efectivamente, ya no hay como en la que usted dice, pero en la San Francisco suelen parar actualmente. Sí. Sí. También les he visto, por el antiguo hospital militar, también se paran a veces. De ahí ponen la música a todo volumen, elección de la reina de la chiva, del rey de la chiva. ¿Usted ha quedado reina de la chiva? No. ¿Usted, chip y reina, ha quedado reina de la chiva? No. Ah, señorita amistad. No, no. Porque claro, hacen con el rey y la reina de la chiva. Sí, no, no, no he quedado en esas, en esas lindas designaciones. Ahora son los más farreros. El doctor Ibarra quiso, quiso hacer un matracazo de laucas en la Plaza Grande y se le dañó la matraca de laucas. Uy, Diosito. En el último festejo. Se le pasmó, vea. Oiga, ¿qué edad tiene? ¿El doctor Ibarra? Ajá, aproximadamente. Ya está en los tarencos, claro. Estamos al aire, vea, o le sacamos, o le sacamos, o le sacamos, o le sacamos al aire. Ministri, ¿dónde está? Estamos al aire, vea. Yo digo porque dice que se le trabó. O le ponemos, o le ponemos al aire. No, oye, lo que dice la Cruz, qué bárbaro. Sí, escuché, sí, escuché, se le trabó. Qué bárbaro. Usted dice, se le trabó la matraca. Se le trabó la matraca. ¡Ay! En el matraca. Eso, bien. Bueno, ahí escuchábamos otra versión del chico de quiteño, ¿no? Que es la de Papaya Dada. Me gusta, Papaya Dada es espectacular. Que se ha hecho muy popular en el último tiempo, ¿no? Sí, 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 súper bien. Se me chorarán mis guapras. Por Domencio Tristón. Don Medardo también, vea. Sí, no puede faltar Don Medardo. Firmes, mi amigo. Levantada del caballón, en frente. Así todo el mundo a bailar. Este es el himno de los quiteños, que Medardo y su playa la prepararon para este hermoso día. Así todo el mundo te ayuda con las almas a bailar con alegría. Tradicionales canciones. El lindo quito de mi vida también es tradicional, ¿no? Sí. Oiga, y claro, el tema de la reina de Quito y todas las cosas que en los últimos años tuvieron ciertos problemas y que ya no hagan y cámbiale el nombre y que no, y esto que el otro. Ayer nos mandaban un mensaje, Cris. ¿Qué decían? Claro, que lo típico es, claro, a la mañana se reúnen en el barrio, se, como es, arman el ecuaboli, el indoor fútbol, a la tarde salen, juegan 40, tipo ya 6 de la tarde, 7 de la noche, alguien saca el parlante y vea y empieza la fiesta. Y los que algo más de posibilidades tienen, contratan una orquestita y se arma el relajo. Es lo clásico de fiestas de Quito, ¿no? Claro, en los barrios suelen organizarse justamente, a medida, obviamente, de las posibilidades, pero hacen algo bonito y se integran, y esa es la parte chévere. Así como también se empezó hace dos semanas, justo el sábado, no, hace una semana, ¿hace cuánto tiempo les dije yo que tenía la minga? ¿Hace la anterior? Sí hubo la minga de la quintañidad. Sí, le cuento que sí. Pero la de la, o usted organizó la minga. ¡Qué tañidad! Pero usted organizó la minga ahí en el... Yo no organicé nada, nos dijeron que teníamos que mandar. Venga, barrer. Yo fui de representante de... Pero eso es otra cosa. No, no, a lo que voy es que había... Pero sí hubo de la quintañidad y fue el mismo día, el sábado, porque yo vi ese día justo en tu idea en la tarde y a lo que acabamos nosotros la minga, porque fui la encargada de armar el nacimiento. Salga a limpiar su metro cuadrado, como dicen algunos. Sí, nosotros desarmamos casi el conjunto. No, es que esa es la cosa. Pero quedó lindo. Lo que sí, va pasando los años y las cosas van cambiando, la juventud. El Chibi nos hacía acuerdo ayer lo que para el relajazo que se armó el año pasado en las Chiris. Claro. Bueno, que seguramente... Que ojalá no se arme hoy también. Que eso le iba a decir, que ojalá, que seguramente no... Hoy es el día que se puede armar y mañana también. Entre hoy y mañana puede pasar algo grave. Entre hoy y mañana puede ser. Oye, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Consideran ustedes que las nuevas generaciones consumen más licor o otras sustancias o no? ¿Y por qué voy a esa pregunta? Porque mi hija es medio aburrida. Vamos a ver al punto. No, no, sale. Ella es ahora, por ejemplo... ¿Le vas llevando a la Cris? Ahora, por ejemplo, todos se iban a los bolos, me invento, ¿no? A las Chiris. Y de repente la viole, ¿no? Yo quiero ir a dormir. O sea, yo, Diosito, yo a esa edad, mami, me voy. Y yo quiero, pero no me pasa a mí eso, por eso pregunto. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay jóvenes que disfrutan de otra forma. Hay otros que están, claro, que dicen tomémonos alguito. Todo es de... Y yo le veo, le encanta la farra, ¿no? Porque obvio sale de la U y hay esos lugares donde se farra en el día, ¿no? Entonces, claro, dice, sí, yo estuve bailando. Y, por ejemplo, salgo a las 11. Mami, venme a ver a la una. Y yo voy a la una. Y frescazo. O sea, si hay las matines. Sí, sí, sí. Afuera de la U hay todo. Yo seguí. Y afuera de la universidad. No, hay todo. Sí. Y ella dice, a mí me encanta bailar, no tomo, pero me encanta bailar. Pero sí he probado todo, mami. No, no digas que no, sí he probado todo. Ya. Ay, ya, ya, bueno, pero te has chumado. No, 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 nunca. No me gusta eso. Entonces, es como que, por eso digo, es como que no es como yo. Eso nada. Como era. No voy a decir más. Tremendo. O sea, usted dice que las nuevas generaciones no ingieren tanto como las antiguas. No alcohol. Como las anteriores. O sea, yo considero que hay muchos chicos que ahora consumen obviamente el tema de otras sustancias, que es un poco más complejo. Pero, sin embargo, el tema del alcohol, como que, no sé hasta qué punto, pues. Por eso les pregunto si es que ustedes creen que es igual o antes era peor. Porque yo le pregunto a mi hija y le digo, le digo, oye, ¿tú qué piensas de mí? Uy, no, tu generación sí que tomaba. Y la de mi ñaña, o sea, Carlita, ¿no? Ellos sí son triplemente borrachos, me dice. Es de su edad. Hace. De tu edad, chiquitita. Hace. Tu generación. Con tantos minutos, estábamos acá en una tiendita. ¿Ya? Entraron como unos 15 chicos en el lapso de espera que tuve ahí. Pero yo no les calculo más de 20 años. ¿Qué compraron? ¿La cola que chuma? La fila para esta cosa. Ah, el hervido, el hervido, ya. La fila para eso. Y también esa gaseosa de las dos latas con... El famoso. El famoso. El famoso switch. Oiga, yo no quería dar propaganda a nadie. Esa cosa tan fea. Les encanta eso, ¿no? Qué cosa tan fea, por cierto. Y bueno, pedían de todo. Pero un montón de peladitos, en serio. Un montón. Entonces, vea, yo creo que todas las generaciones... Le dijeron, cuando le digan permiso, señor, ahí preocupe. Todas las generaciones... ¿Y yo sabe cuándo me preocupé? Hola, ceñito. Claro. Y yo, hijo de madre. El otro día, a mí me dijeron, permiso, señor, yo... Sigue, hermano. No, Chipe, usted es joven todavía. Claro, cuando le digan permiso, señor, deme. ¿Va a comprar o no, señor? Me va a dar calabria al ojo. Ahí sí, ya, claro. Claro. Es que sí pasa. Claro. Sí pasa. Vea, yo sufrí de una agresión de una persona que hace, qué será, unos dos meses. Bájate, pues, viejo, ni sé cómo, me empezó a gritar. Le prometo. No he hecho público el tema y sé quién es, tengo la placa del carro y todo. Pero así, bájate, que ni sé qué, viejo, ni sé cómo. Bueno, yo, más me dolió, le prometo que me diga viejo al puñetazo que le metió a mi carro. Le prometo. Ay, Dios mío. Le prometo. Viejo, ni sé cómo. Y mi primo, que es de la edad del chipín, que es el menor del grupo, del superdirector de aquí, del otro director, no superdirector. Entonces, le dicen, en cambio, en una fiesta que yo estuve ahí presente, claro, era el cumpleaños de los dieciocho años de mi hija. Le dice, oiga, doncito, y mi primo calambre al ojo. Doncito. Doncito. Ah, donchipi. Donchipi. ¿Qué va a ser como le digan donchipi, vea? Sí me dicen, pero amigos, pues, de cariño. Ah, ya, porque si no. Oiga, es que ese término don, sí se ha tergiversado bastante, ¿no? Alguien que le digan don, ya era otra cosa. Ahora, cualquier don, doncito, me dice, ¿qué don, pues, yo qué don voy a hacer, pues? Claro. Tenaz. Claro. El doctor Ibarra dice, a mí no se me traba nada todavía, ¿qué es? Ya de ir a reclamarle la crisis presencialmente, ojalá asome, que siempre que voy nunca está. Oiga, estoy aquí, solo eso le voy a decir. Ya está ya, Dil, ya estoy ya. A mí aún me dicen joven en la tienda, en la farmacia, etcétera, dice el joven Ibarra. Pero es que hay lugares donde le dicen reycito, venga, mi rey, sirvas esto, pruebe, príncipe. Las de las guatas, venga, venga, mi amor, le pelo el huevo, ¿saben decir lo de las guatas? Oiga, eso sí está bien denso. ¿Usted? Sí, saben decir, claro. Oiga, pero qué, venga, qué denso. La guata con granada, ¿saben decir? ¿En serio? ¿Nunca ha oído? No. Mal, mal. Vea, más calle tiene el perro de Paris Hilton que la Cris. Qué bárbaro, no habrá oído. Así saben decir. No. ¿En serio, sí o no? Así dicen. En la preferencia del Estadio Olímpico Atahualpa. Por Dios, nunca, qué falta de calle. Sí he ido, por si acaso, sí he ido a preferencias. Es que no le van a decir eso. ¿Cómo es que le dicen? Pero no me han dicho a mí eso, porque como usted dice, a los hombres. No sé, pero es que claro. Claro, pues no me va a decir a mí, venga, le pego el huevo. ¿A usted le gusta la guata con huevo o sin huevo? A mí me encanta la guatita, Dios mío. ¿Cómo sin huevo? Sí, con huevo. Un huevo frito. Ahí está. Todavía por ahí estrellado. Ya. ¿Cómo van a decir que la guata es con huevo frito y con huevo duro? No, no, no. Claro. Huevo frito no está. Tremendo. Así que así se oye de todo. De todos esos son los dichos. Claro, o sea, usted quiere que le peleen el huevo. Oiga, esta gente es esta conversación. A mí no me gusta la guata, dicho sea de paso. A mí no me gusta, yo no le hago. Sí, ya fuertes declaraciones. Ya acaba de declarar todo. No, no me gusta. No me gusta. Ay, Dios mío. Ya no me haga reír así, vea, Chibi. Por favor. Por favor. Es que así dice, y ahora yo, ¿qué hago? Sí, 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 cierto es. Usted ve que la mente cochambrosa les iba a pensar otra cosa. A mí no. A mí no me llevó a pensar nada. Tremendo. Yo solo dije no, mi Andita. Oiga, de hecho, vea, mañana va a venir al mercado del Iñequito. Claro, muy bien. Un jornadito que nos llega. O en el mercado central. Necesito que me suban el ego. Las corbinas. Venga, mi rey, venga, mi amor. Claro, claro. Ah, o sea, que se va al mercado central, al mercado del Iñequito para que le suban el ego. Vaya, vaya y pida una guata en el mercado. Oiga, siéntase. Y me cuente. Siéntase usted triste cuando tenga que irse al mercado para que le suban el ego. Sí, yo sí. Otra cosa es que le suban el ego en la casa. Venga, mi amor. Venga, mi rey. Venga, mi. Vaya. Su reina. En serio, no. Su chica, su novia, su esposa. ¿Qué le dice? No, no me escuche. La moza por último, pero bueno, que le suban el ego, pero no al mercado. Vaya mañana al mercado y pide una guata. ¿Y qué le dice? A mí sí me gusta el agua. Y después me dice qué tal le fue. No, la verdad, yo sí soy casera del agua, me gusta. Oiga, Diego R. dice, ¿cuándo hay firma de autógrafos para ir primerito? Venga, venga. Venga, el día que usted quiera. Ya póngase un platito para que le chorreen las babas, vea, don Diego R. En serio. Diego, ahí está el don Tito. Más babas que un bulldog está allá. Ya, ya. Ah, bueno, es culantro, pero no tanto. Ah, calmarase. Tranquilo nomás. Suave, suave, suave. Suave. Chipi, pasa el audio de las canelas. Ahí le mandé el audio de las canelas a Daniel. A ver las canelas, canelas. Ahí está el audio. ¿Qué le mandé a Daniel? Salud. Avenida de los Chiris, caos total, el tráfico. Me imagino cómo estará la avenida de los Chiris. Evite, las Chiris, las Amazonas en la parte de la Mariscal, ya sabe que están en el Amazonazo. También tenemos en este momento el Solandazo. Ah, oye. Así que por allá también es complicado. Sí, el día de hoy. Qué bárbaro. Ah, pero está bien, insistimos, vayan, disfruten, pero cuídense. El día de mañana también hay un concierto medio interesante en la Tribuna del Sur, ¿Ah? También. Sí, 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 súper bueno, vi. Querían fiesta, tomen fiesta. No solo vamos a pavimentar las calles. Fiesta también hay, ya. ¿Quieren fiesta? Tomen fiesta. Para que vean que aquí tenemos a todos los involucrados. No se quejen, no molesten, ya. Querían fiesta, ahí está la fiesta. Qué bestia, qué aburridas las fiestas. Tomen fiesta, ya. Vayan a la calle, velen, disfruten, pero cuídense. Y si se van, vean, si van a pegarse los dos que tres estatequietos, cojan taxi. No pasa nada. Tranquilidad. Oiga, yo entendí otra cosa, pero bueno, si va a tomar, que esa es la palabra correcta, no a pegarse. Yo les digo los estatequietos. Yo solo les digo que a la guerra se va con casco. Ya. Diga algo, vean, ayúdenme. Dios por Dios. Ayúdenme, vean. Con tal que no vaya con el casco alemán, todo bien. Eso. Ayúdenme, vean. Bueno, ya vamos. Sí, nos vamos. Mañana, Chipi, partidos. Mañana. Sí, mañana, mañana partidos. Holanda, Países Bajos juegan ante Estados Unidos. Y Argentina. Y Argentina ante la selección de Australia. Saltan los argentos mañana. Saltan los argentos mañana. Nos vamos agradeciendo, por supuesto, ya saben, a Falcon, el mejor equipamiento automotriz. Vayan láminas de seguridad nanocerámica, asientos de cuero espectacular en Falcon. Visiten también www.falcongrupo.com. Vayan ahí a la Granados antes de llegar al redondel del ciclista. Ahí está Falcon, espectacular. Falcon, equipamiento automotriz. El mundial lo vivimos en el Tack and Roll. Eso. Inspirados en México, hechos en Ecuador. Mañana, República El Salvador y Suecia. Diego del Magro y Wimper. Vayan a los dos locales del Tack and Roll. Van a vivir una fiesta realmente mundialista, solamente en el Tack and Roll. Nos vamos. Gracias, Cris. Gracias, Chipi. Gracias, Dal Arturo también. El día martes estaremos con ustedes. Martes. Exactamente. Cuídense mucho, ya saben. Disfruten, festejen a Quito, pero con mucho cuidado, Cris. Abrazo gigante a todos nuestros amigos oyentes de la ciento cinco punto siete FM. Para mí un placer el compartir junto a ustedes. Y ya saben, nos vemos el día martes con mucha más información a partir de las dieciocho horas. Nos despedimos amigos. Un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado a festejar con mesura. Y que viva Quito. Que viva. 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 Oye, chullita quiteño, la vida me pasa encantado. Para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La lomba grande y la guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo y la canta grande ponen el sello inconfutible de su majestad. Chullaquilla quiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituye también la gloria de este equipo colonial. Soy el chullita quiteño, la vida me pasa encantado. Para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La lomba grande y la guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo y la plaza grande ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituye también la gloria de este equipo colonial. En FB Radio iniciamos pausa comercial.